Bueno, partido grande para ambos equipos, los dos equipos de la ciudad. Y bueno, pues lo afrontamos con la máxima ilusión, con muchas ganas. Y bueno, esperemos que la gente que ponemos en el campo rinda y podamos sacar el partido para adelante. Nunca sabes, el partido va a ser seguro disputado, habrá que competirlo al máximo. Y a partir de ese competir el partido, pues bueno, se nos abrirán unas u otras opciones que intentaremos aprovechar con el trabajo que hemos hecho durante la semana y habiendo jugado ya contra ellos en pretemporada. Y eso será la clave, un poquito aprovechar lo que nos dejen e intentar llevar la iniciativa lo máximo posible y poder sacar el partido adelante. Bueno, el Levante es un buen equipo. Sí que es cierto que en la pretemporada no va a ser el mismo partido porque no coinciden las dos alineaciones. Y el Levante viene también de hacer una buena pretemporada, de hacer una buena campaña que querrá darle continuidad a este año. Y es un equipo que compite muy bien, que tiene jugadores de calidad, que tiene velocidad, que te aprieta arriba y bueno, pues ese es un poquito el partido que nos vamos a encontrar y tenemos que contrarrestar eso para sacar el partido adelante. Es cierto, tenemos una plantilla joven, han trabajado muy bien desde el primer día y la verdad que estamos encantados con cómo ha ido la pretemporada y ahora nos toca darle continuidad a entrar en un periodo diferente porque no tiene nada que ver una pretemporada con la liga, la competición y en nuestras manos está que eso se traslade a este partido en concreto y en los siguientes partidos que vendrán semana tras semana. Es lo que te acabo de comentar. Todo el mundo ha trabajado para estar en este partido, en este inicio y no hay mucho más que decir. Se han ganado el puesto y han competido para esto. Están en el once y tienen que darle continuidad a su trabajo para poner el papel difícil para sus siguientes partidos y aumentar la competitividad del equipo que eso te hará que el equipo dé el nivel con jugadores jóvenes que entran en el equipo y si mantienen el nivel eso nos va a hacer crecer y esa es la idea. Encantado de que estén en el once y que disfruten el partido porque es algo muy bonito para ellos y estoy convencido de que lo van a hacer y lo van a hacer bien.